Las imágenes que están viendo corresponden al esperado inicio de las obras del Teatro Álvarez Quintero, una vez superados todos los trámites previos y necesarios para llegar a tal fin. Se trata pues de un momento crucial para el mundo cultural en nuestra localidad. Días pasados tenía lugar en la sala de juntas del ayuntamiento la firma del convenio de inicio de las obras con la empresa adjudicataria, la UTCIRA, Construcción y Restauración Sociedad Limitada. Un acto que estuvo presidido por la alcaldesa de Osuna Rosario Andújar, quien estuvo acompañada por uno de los responsables de la empresa, Jesús Fernández. Después de muchos años con esta obra pendiente, una obra que demanda el pueblo en su conjunto, una obra simbólica por lo que supone la recuperación del Teatro Álvarez Quintero y por lo que supone de añoranza de lo que ha supuesto nuestra historia reciente, pero sobre todo lo que puede suponer como espacio escénico que necesitamos en Osuna, que como sabéis, bueno, pues procuramos ofrecer y ofertar ese espacio, pero no es los espacios idóneos que en Osuna se requieren y se merece. Como ha destacado el responsable de la empresa constructora en esta primera fase, donde se invertirán un millón y medio de euros, se procederá a la terminación de la cimentación, estructuras del edificio y cubiertas. Incluye la terminación de la cimentación, toda la parte de estructura del edificio, cubrición, cubiertas y albañilería. A la vez se van complementando todas las instalaciones, dejando para el final una parte, para la siguiente fase, la parte de revestimiento de acabado y las terminaciones de las instalaciones. Esperemos que esa segunda fase pueda tener continuidad, como bien ha dicho la alcaldesa e incluso que podamos estar al frente. El responsable de la empresa que acometerá las obras del Teatro Álvarez Quintero ha mostrado su satisfacción, por lo que ha puesto de manifiesto la importancia de esta obra en un espacio cultural para nuestra ciudad. Es cierto, como es la recuperación del teatro, es una superficie que no llega a los mil y algo metros cuadrados, creo recordar, pero es una obra bastante importante, al mantener el patio de butacas que tenía, todos los balcones, la zona volada, va a ser una obra, estamos ilusionados con esta obra, tenemos ganas de empezar y ver cómo va, pero realmente estamos bastante ilusionados con esta obra. Esta primera fase de ejecución tendrá una duración de unos diez meses y tal y como adelantaba Rosario Andújar, se dará la mano con la siguiente que concluirá los trabajos en el Teatro Álvarez Quintero. La alcaldesa de Osuna ha vuelto a recordar que esta importante obra ha estado paralizada debido a la situación de crisis, por lo que el Ayuntamiento tuvo que priorizar atendiendo otras necesidades. Ha habido una fase previa pequeñita, pero realmente podríamos llamarle primera fase, con una duración de unos diez meses de ejecución de obra, que se dará la mano con la siguiente y última para la terminación de ese teatro. Sé que es verdad que no lo vamos a tener de inmediato, pero bueno, realmente es una obra costosa y eso lo sabe el pueblo de Osuna tan costosa que no la hemos podido realizar precisamente en los años de crisis, en los años de menos recursos económicos, en los años donde hemos tenido que priorizar otros servicios en primer lugar. Lo expliqué en su momento cuando tuvimos la oportunidad de iniciar las obras, pero sabíamos que no las íbamos a poder finalizar y nos quedábamos sin esos recursos para otras prioridades. Lo expliqué al pueblo, creo que lo entendió, porque ya hace algunos años de eso y ahora, bueno, pues felizmente podemos anunciar el inminente comienzo de estas obras. La empresa adjudicatoria está constituida por dos empresas, una de ellas especializada en restauración y la otra en obra civil. Sus responsables han indicado a Osuna Televisión que trabajarán con empresas suministradoras de material de nuestra localidad, además de ofrecer mano de obra menos especializada a trabajadores de Osuna. Las obras son una UTE, somos constituidas por dos empresas, una especializada en restauración y otra en obra civil y obra de edificación, con lo cual aglutinamos las necesidades para este tipo de obras. Y luego contaremos también con, pretendemos contar con empresas de la zona e incluso con algún trabajador de la mano de obra menos especializada de la zona, lo cual también nos ayuda a dinamizar y a ir más a cumplir los plazos, a darle cumplimiento al plan. Con la restauración del Teatro Álvarez Quintero se inicia una nueva etapa en la vida cultural de nuestra localidad, dando igualmente respuesta a una demanda social en nuestro municipio. La obra y por supuesto no tiene nada más valor que una imagen, que unos hechos, por tanto ya no es anunciar lo que va a ser, sino anunciar lo que de verdad está comenzando y por tanto espero que todos lo celebren igual que lo estamos celebrando en este ayuntamiento.